Hola, bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana, mi nombre es Janet, les platico que aquí en casa somos apasionados de la salsa verde y hoy vamos a hacer bistec en una salsa verde que está a otro nivel de sabor por la combinación de tres tipos de chiles asados. Quédense conmigo y empezamos a cocinar. Para esta receta estoy utilizando 700 gramos de bistec de res que ya corté en tiras, lo sazonamos con sal y pimienta y lo vamos a dejar reposar por lo menos media hora de preferencia más tiempo porque esto es como una salmón en seco que ayuda a que la carne quede mucho más suavecita y para darle más sabor dos dientes de ajo y media cebolla ambos finamente picados. Unas pimientas negras, de una a dos pimientas gordas y una pizca de comino que tenemos que molcajetear. Y mientras la carne se sazona y se suaviza, vamos a preparar los demás ingredientes. Necesitamos también tres chiles poblano, les untamos un poco de aceite para que sea más fácil pelarlos después de asarlos. Una vez asados, pelados y sin semillas, un chile lo dejamos entero y los otros dos los cortamos en rajas. Para hacer la receta más rendidora necesitamos unas papas que ya pelé, rebané y las tengo en agua para que no cambien de color. Para la salsa vamos a usar medio kilo de tomate verde, un chile jalapeño, unos chiles serrano y recuerden que la cantidad es de acuerdo a como comen picante en su casa. Un trozo de cebolla, dos dientes de ajo, uno con cáscara y el otro no. Y ahorita les enseño por qué. Un manojito de cilantro y sal o caldo de pollo en polvo para sazonar. En agua caliente agregamos los tomates verdes. Una vez que los tomates cambian de color, apagamos la lumbre y los dejamos que se terminen de cocer con el calor del agua. En un comal caliente, asamos el diente de ajo con cáscara, el trozo de cebolla, el chile jalapeño y los chiles serrano. Retiramos el ajo y la cebolla una vez que están suaves. Y los chiles conforme van estando tatemados y suaves. Normalmente los serranos están antes que el jalapeño. Van a ver qué rico sabor le da lo tatemado a nuestra salsa. En el vaso de la licuadora agregamos la cebolla asada, el ajo asado ya pelado, el ajo crudo cortado en trozos. Este le da otra capa de sabor a la salsa. El chile poblano que dejamos entero. El chile jalapeño y los chiles serranos tatemados. Los tomates verdes cocidos. Y si se fijan, removí la parte blanca de en medio porque a veces sale muy amarga. El manojito de cilantro. Agua. Y lo licuamos. Una vez que queda lista la salsa, la reservamos. Y ahora que ya tenemos la carne sazonada, las papas, las rajas y la salsa preparada, vamos a terminar este bistec. Vámonos a la estufa. En aceite caliente comenzamos por freír la carne a lumbre alta. Agregamos el ajo picado porque le da muy rico sabor a la carne. Transcurridos unos 7 a 8 minutos cuando la carne ya se selló. Bajamos la lumbre y la cubrimos. Una vez que el jugo que suelta la carne ya casi se consumió cocinando la lumbre media baja, añadimos la cebolla picada y las especias molcajeteadas. Y freímos junto con la carne. Dos a tres minutos después a lumbre de media incorporamos las papas ya escurridas. Las sazonamos con tantita sal para que no estén insípidas. Y las freímos junto con la carne. Cinco minutos después vertemos la salsa que acabamos de preparar. Pazonamos con sal o caldo de pollo. Revolvemos bien. Bajamos la lumbre y cubrimos. Han transcurrido 15 minutos. Las papas todavía no están totalmente cocidas. Pero es el momento de añadir las rajas de chile poblano. Las incorporamos al grisado. Cubrimos para que suelten todo su sabor. Aproximadamente 20 minutos después la carne ya está bien suavecita. Las papas perfectamente cocidas y las rajas ya soltaron su sabor. Y si pudieran olerlo. Este bistec en salsa verde de chile está temados con papas y rajas. Está listo. listo para servirse. Con sus tortillas de maíz. Calientitas. Recién hechas. Y acompañado con arroz rojo. Ay que rico vamos a comer. Y miren que suavecito quedó. A poco no se antoja. Una receta más con el sello de calidad jauja. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta receta. Muy buen provecho y nos vemos en la próxima. Esto merece un poema al bistec. Bistec o bistec. Mi bistecito. Bien. Bien sazonado. Suavecito. Y nadando en salsa verde de chile asado. Jugosito. Y ya con la tortilla está para dejar el plato limpiecito. ¿Tu? ¿Plato limpiecito? Si. Siempre. Un provecho. Nos vemos en la próxima receta. Buen provecho. Muchísimas gracias a sus familias. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Los espero. Sí. Aplaui